Y el elegido fue Alejandro Meleán, el capitán y autor de un gol, Alejandro, un partido que fue peleado hasta el final. Sí, sí, la verdad creo que el segundo tiempo fue un poco más sufrido de lo que queríamos, pero yo creo que este equipo estamos demostrando un gran nivel, ya estamos acertándole a todo lo que nos pide el profe y ha sido un proceso, que sentimos que está dando su fruto y queremos seguir así, queremos seguir con victorias. Estamos queriendo jugar igual, igual, tanto de visitante como de local, así que estamos bien por el momento. Hoy estuviste como capitán, mucha responsabilidad por un equipo con tanta presión como Guaverá, ¿no? Sí, sí, esa presión, eso es lo lindo del fútbol, cuando tu hinchada es apasionada, así que más bien a esa hinchada le debíamos mucha alegría del semestre pasado y bueno, ahora lo estamos consiguiendo y sabíamos que no íbamos a topar con el equipo que proponía juegos, que hasta fue un estilo similar al nuestro, ¿no? Porque mucho movimiento, muchos toques y bueno, más bien pudimos meter dos goles tempranos que fueron suficientes para ganar. ¿Qué crees que pasó en el equipo? Porque Nacional estaba con 10 y hasta lo último tuvieron chances de empatarlo. No, no, puede ser que algunos jugadores se cansaron, algunos tuvieron que salir por lesión y bueno, los que entran, ya siempre decimos, tienen que hacer la diferencia, tienen que sustituir de la mejor manera y todo el torneo ha estado funcionando así, ¿no? Así que esto es un esfuerzo de todo el equipo y es para aplaudirlo. Fuiste el mejor, te felicito Alejandro. Muchas gracias. Chau. Gracias.